El caso Woody Allen viene efectivamente muy a relación con lo que estábamos hablando. Woody Allen es una persona hasta la fecha inocente. Inocente. Y nuestro estado de derecho se basa en la presunción de inocencia. Woody Allen, hace decenas de años, cuando Mia Farrow trató de llevarla a los tribunales, el caso fue desestimado. O sea, ni siquiera llegó a juicio. La acusación se retiró. Con lo cual, Woody Allen es una persona inocente. Woody Allen hoy en día no puede trabajar en su país. No puede trabajar en su país, ha tenido serios problemas para publicar sus memorias y estamos hablando de una persona inocente que no tiene ningún cargo pendiente. Esto me parece... O sea, yo entiendo que, por supuesto, un determinado sector feminista hace esto pensando en conseguir cosas positivas, pero a mí no me lo parecen. O sea, yo no puedo estar de acuerdo con esta manera de pensar. No lo comparto. No lo comparto y lamento que te puedas quedar sin trabajo siendo una persona que hasta la fecha no tiene acusación de nada. Claro. O sea, es decir, no podemos decir... Yo no te puedo decir que sea inocente. No. Pero tampoco te puedo decir que sea culpable. Tampoco puedo decir que lo seas tú. No. Entonces, afortunadamente, nuestro sistema de derecho se basa en que mientras no se pueda demostrar lo contrario, eres inocente. ¿Vale? Y yo creo que eso aquí se está... O sea, creo que en muchos casos se está perdiendo y eso me asusta, francamente. Eso me asusta. Y entiendo que el fin que se persigue es bueno, pero creo que es erróneo. Creo que no es... Creo que es deliberadamente... O sea, que es un error. ¿Has visto el documental de Mia Farrow y Dylan Farrow en HBO? No, no lo he visto. ¿Por qué no has querido verlo o por qué? ¿De qué canal es? HBO. Claro, yo no tengo HBO. Ah, pues está muy bien tu última serie que está en HBO. Bueno, pues que me lo regalen. Pues que me lo regalen, ¿no? O sea, que... O tengo que pedirlo, o tengo que ir a... Hombre, solo faltaba. No, no lo sé. No, no. Lo cierto es que no lo he leído. O sea, no he visto el documental. He leído su... A ver, podemos enzanzarnos en por qué yo creo que Woody Allen, no es responsable de los delitos que a nivel popular a algunos sectores le lanzan. Pero francamente es que tampoco es el... O sea, yo te puedo decir, a ver, yo creo que no porque me parece absurdo, que justo, en casa... Pero efectivamente son suposiciones. Dejando al margen todas las suposiciones, lo que yo te digo es que el Estado de derecho lo considera una persona inocente. Y ya está. Y no podemos cargarnos carreras sin saber, o solo por sospechas, o incluso por lo que pueda decir su hija, que al final habla de los recuerdos que tenía cuando tenía... cuando estaba a punto de cumplir siete años, ¿sabes? Una mujer a la que durante toda su vida ha crecido con una versión en su cabeza. ¿Sabes? En cualquier caso, estamos hablando de términos, de cosas legales. O sea, de justicia... O sea, de lo que dice el sistema judicial de cualquier país occidental. O sea, con un mínimo de garantías, vamos. Y... No sé a qué venía esto. A que estábamos hablando de las películas de Woody Allen. Y yo... Entre la gente que me gustaría cargarme del cine de Woody Allen estaba Timothy Salomé. Ah, claro. Entonces Timothy Salomé apareció cuando surgió el movimiento Me Too. él salió en unos... Apareció en unos premios con una chapa de apoyo a Me Too. Entonces, al día siguiente, las redes se llenaron de quejas y de críticas contra Salomé. Llamándola hipócrita porque apoyaba el movimiento Me Too, pero había rodado con Woody Allen. Entonces, cuando la pelota se hizo lo suficientemente agresiva, y sobre todo, porque no olvidemos que él estaba nominado, o que su nombre sonaba fuerte como uno de los posibles nominados a los Oscars, él al día siguiente salió y hizo unas declaraciones y dijo... O sea, tú fíjate el tiempo que tuvo de reflexión. De repente, las redes hacen una pelota, él sopesa sus posibilidades, tal, y al día siguiente dice que se arrepiente de haber trabajado con Woody Allen y que va a donar todo el dinero que ha ganado con la película al movimiento Me Too. A ver, está en su perfecto derecho, pero yo también estoy en mi derecho de decir que me parece... Me parece una jugada demagógica, ¿sabes? Ya. O sea, tú hasta el día anterior habías tenido alguna relación con Woody Allen, nunca se te había pasado por la cabeza que las acusaciones que le hacían fueran ciertas, es un director... Y de repente, cuando te señalan a ti para que tomes... O sea, cuando te obligan a tomar una postura, es entonces cuando dices... No, esto lo... Te imagino que lo habrán asesorado así. Le tienes que distanciarte... Y Woody Allen, claro, te lo puedes creer o no, pero Woody Allen en sus memorias sí que cuenta que... Que Shalamed llamó a la hermana de Woody Allen y le explicó que... No quedaba otra. Discúlpame, pero no quedaba otra. Sí quería salir nominado a... Sí quería salir nominado a los Oscars. Y no sé si es Scarlett Johansson también o alguna actriz que trabajó con él también. Sí, sé que ha habido actrices y actores que se han posicionado en contra y otros a favor. Sinceramente no entiendo cómo te puedes posicionar en contra. Quiero decir, sigo pensando, es una persona... No sé, es una persona... Pero bueno, yo qué sé. Sí, vale, te puedes posicionar en contra, evidentemente. Pero quiero decir, te estás posicionando en contra de una persona a la que esa sombra le ha perseguido durante 25 años o 30, ¿sabes? Porque esto data del año 93. Toda esa gente que ha trabajado con él 30 años y que de repente en un momento coyuntural decide tomar partido, bueno, pues analicemos también todo eso, ¿sabes? Que durante 30 años no han tomado conciencia de la gravedad de las acusaciones y de repente dicen, no, no, este hombre es culpable. No sé, a mí me parece que es un poco... Yo no quiero que se me lleve este torrente. O sea, yo voy a nadar en la dirección de la que va el agua, francamente. Yo pienso lo mismo con esto, que lo que te había dicho de las bromas. Es decir, te gustaría que te juzgasen públicamente a ti, ¿sabes? O sea, si un día alguien te acusa de algo, sea verdad o sea mentira, no me meto en eso, pero si alguien te acusa de algo, te gustaría que fuese el resto del mundo el que tuviese... Claro, y además... El que te sentenciase, el que tuviese la decisión. Y es que, francamente, cuando la pelota se hace muy grande, la justicia tampoco es impermeable. Esa es la verdad y eso es lo que a mí me parece grave. Por cierto, estoy helado. ¿Hay alguna manera de calentar este recinto en el que me ha...? Te voy a dar un abrigo. Me estás diciendo que no tienes calefacción. Sobre todo para que sea inmediato. Ah, vale. Puedo calentarlo, pero tengo... Ah, claro, claro. Es que... Claro, veo que está la ventana abierta, entiendo que es por medidas de COVID, ¿no? Tómame un niño. Trae, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. La ventana estaba abierta porque efectivamente estuve ventilando, pero ahora... Vale. Bueno, pues ves, así me... Así, fíjate, así estoy. Como un rey, joder. Ahora estoy como un rey. ¿Te traigo una sopa? Si me quejo, me quejo de vicio. Ahora mismo, como estoy... Por cierto, ¿qué hora es que tengo que...? Vale, estamos bien. Vale, ¿he sido lo suficiente polémico ya? ¿O todavía quiero que me mojen algo más? Yo creo que ahora deberías hablar acerca de Bill Cosby. Bien. De mi apoyo a Bill Cosby, ¿no? Claro, claro. No, no tiene nada que ver. Bill Cosby es una persona que ha sido sentenciada y condenada por un delito de violación y efectivamente... O sea, lo que me parece grave es que la gente no distinga, ¿sabes? A Bill Cosby y a Woody Allen. Efectivamente, porque hay gente que lo mete en el mismo saco y, francamente, me parece terrible, claro. Harvey Weinstein, no sé si ha sido ya declarado culpable de alguno de los delitos que se le imputan, pero claro, en el momento que se declara... Entiendo que sí, ese señor está o está en la cárcel o está... Creo que sí, pero lo cierto es que no sigo el caso con... Vale, no lo sé yo tampoco. Pero quiero decir que no es lo mismo una persona acusada de violación que una persona en la que el caso de violación se desestimó hace 30 años.